Todo lo que respira, ¡alame! Y decimos ¡bueno es Dios! ¡Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios! ¡Hay salvación! Y decimos, uno, dos, tres No me avergüenzo del evangelio Que ha sido salvación gracias a Él Hoy levanto el nombre de Jehová Alabado sea su nombre No me avergüenzo del evangelio Que ha sido gran poder y libertad Gracias a Él Hoy levanto el nombre de Jehová Hoy me encuentro en todo Porque en lo que siento Hay salvación en mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré Hay salvación en mi corazón Hay salvación Y decimos, uno, dos, tres Hay salvación en mi corazón ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! Grita, danza, danza alegremente en su presencia y salta dando vueltas para Cristo, Él vive y vive para siempre, Él es el rey. ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!